Si la tos seca te desvela, es hora de buscar una solución efectiva y práctica que te permita descansar mejor. Hoy te traemos un simple pero efectivo remedio casero para tratar la tos seca nocturna de manera rápida y eficaz, aunque también sirve para tratar la tos a cualquier hora del día. La tos es un mecanismo de defensa del cuerpo producido bruscamente por un vaciado explosivo del aire de los pulmones. Tiene como fin expulsar sustancias extrañas que afectan las vías respiratorias y puede ser productiva o seca. Cuando la tos es productiva, se acompaña con secreciones o moco. No debe ser detenida ya que de este modo se eliminan las flemas que congestionan los conductos respiratorios. Por otro lado, la tos seca puede deberse a una irritación o infección. Para poder combatir este último, vamos a hacer uso de la miel, el limón y la cebolla. La miel tiene una acción sedante y además ayuda a calmar la tos seca y disminuye la irritación de las vías respiratorias, siendo capaz de regular la acidez y suavizar la garganta. Por su parte, el limón contiene ácido cítrico que potencia la acción de la vitamina C, la cual tiene un efecto antiséptico y antibacteriano. Otro alimento con propiedades espectorantes y antitusivas muy potentes es la cebolla. De hecho, es uno de los remedios naturales más populares para aliviar la tos nocturna persistente. Lo cierto es que la combinación de estos tres ingredientes nos proporcionará un efecto calmante al eliminar casi de manera instantánea la tos seca nocturna, además de fortalecer nuestro sistema inmunitario para luchar contra las infecciones. Lo mejor de todo es que es muy fácil de preparar y se puede tomar sin temor a sufrir efectos secundarios. Buen remedio casero para la persistencia de tos seca nocturna. Para la preparación de este remedio vamos a emplear una cucharada de miel, el jugo de un limón y una rodaja de cebolla. Iniciamos limpiando la cebolla para proceder a cortar una rodaja. Mientras tanto, en un sartén o recipiente vamos a agregar la cucharada de miel y el jugo de un limón, junto con la rodaja de cebolla. Lo dejamos al fuego por un minuto o hasta que se mezclen muy bien todas sus propiedades. Bajamos del fuego y cuando esté tibio, podremos consumirlo para notar la mejoría. Cuando inicie la tos seca nocturna, prepara este remedio y con una sola toma ya podrá descansar mejor hasta el otro día. Como dijimos anteriormente, también sirve para la tos diurna. La miel está contraindicada para niños menores de un año de edad y también para aquellos con molestias digestivas crónicas. Consulta con el pediatra antes de dar este remedio casero a tu pequeño. Para adultos y niños de un año en adelante, la miel, el limón y la cebolla se pueden utilizar para tratar la tos seca diurna y nocturna. Para conseguir dejar de toser por la noche, es fundamental que te mantengas bien hidratado durante todo el día y que tengas siempre un vaso o botella de agua cerca de la cama para ir bebiendo cuando lo necesites. La tos seca generalmente se detiene por sí sola. Sin embargo, si la tos está acompañada de dolor en el pecho, dolor de espalda, silancias, fiebre, escalofríos, dificultad para respirar o recuperar el aliento, si empeora con el tiempo o no desaparece en un plazo de dos meses, consulta a tu médico. La tos seca puede ser duradera y tener numerosas causas, pero existen varios tratamientos muy eficaces en casa, como el que compartimos en este video que pueden aliviar este problema de manera inmediata. Si la información fue clara y de utilidad para ti, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo.